¿Nombre? Juan Carlos Cadena Sastoque ¿Hace cuándo en el Club Monserrate? Aproximadamente entre 4 y 5 años ¿Tiene más familiares ciclistas? Sí, pues ahorita en este momento compitiendo tengo un primo que se llama Didier Sastoque acaba de venir de la Vuelta a Colombia y anteriormente mi hermana Marcela Cadena que también tuvo buena participación ¿Qué significa para usted ir al Tour de Guadalupe? Pues significa experiencia Allá se coge buena experiencia y vamos a ver Tenemos buenas condiciones para ir ¿Ya había viajado internacionalmente? No, esa es mi primera salida ¿Estás estrenando pasaporte? Sí, señor ¿Ya se había montado en un avión? Pues en avión sí ¿Pero en el de salitre? Pero en el de paseo, o sea carrera Ok, listo, felicitaciones y algún saludo en especial para alguien No, pues para mi familia y toda la gente que nos apoya para ver las carreras Gracias ¡Vamos!